Yotuberos, ahora la mayoría de instituciones estatales o particulares nos envían los documentos en formato PDF para ser rellenados y firmados y es muy fácil de rellenar y firmar sin tener que imprimirlos como lo hemos hecho en este documento y es muy fácil de hacer vamos a la página segda.com, el documento PDF, lo arrastramos a la página y se abre inmediatamente pulsamos sobre la pestaña don o doña y aparece escribe un texto y escribimos el nombre completo de la persona y estando destacado el texto lo podemos mover y ajustar sobre el lineado damos un clic sobre la pestaña DNI o carné de identidad aparece escribe un texto y escribimos el DNI o carné de identidad y ahora pasamos a la otra línea en escribe un texto ponemos la información solicitada y estando destacado el texto lo podemos poner sobre el lineado pulsamos sobre la siguiente línea y al aparecer la pestaña escribe un texto ponemos lo que nos pide damos un clic sobre la otra línea y al aparecer la pestaña escribe un texto rellenamos con lo que nos está pidiendo y así nos vamos presionando sobre las otras líneas de puntos y al aparecer escribe un texto vamos rellenando con los datos que nos va pidiendo el documento pdf y ahora vamos a ir a la parte en donde debemos poner nuestra firma que también es muy fácil de hacer para firmar sobre el documento pdf pulsamos sobre la pestaña imágenes nueva imagen y ahora en nuestro ordenador buscamos la imagen de nuestra firma en donde aparecen solo los trazos de la firma y se llaman imágenes png ya que no tienen nada detrás pulsamos sobre la firma abrir y ahora la firma la arrastramos donde dice firmar y soltamos pulsamos sobre la pestaña guardar cambios y después de unos segundos presionamos sobre la pestaña descargar y si usted usa el navegador google chrome el documento aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla de su ordenador y solo tenemos que arrastrarlo al escritorio y ahora ya podemos reenviar por correo electrónico el documento pdf con todos nuestros datos y nuestra firma a donde lo necesitan así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está ahora debajo de este tutorial aparece este link para encontrar editor de pdf en línea y este link para aprender cómo hacer tu firma con photoshop para firmar un documento y este link para aprender cómo eliminar yahoo de mi buscador google chrome y este link para aprender cómo con tor navegar totalmente en encubierto por internet poquito a portion de pin burned 김란 perdón Gracias.